La idea es dar a conocer a María Blanchard en toda su grandeza, entonces desde sus inicios, desde sus primeros cuadros, que son totalmente, como habéis visto, tradicionales, que responden a lo que se hacía en la España del momento, como ella rompe, como no está de acuerdo con eso, y rompe, tiene la valentía de romper, ir a París a buscar algo nuevo, se va a la escuela de los mejores, va con Anglada, y va con Van Dongen, como se va metiendo en el simbolismo, en el expresionismo, en el uso del color, como va aprendiendo y viendo todo lo que en París se estaba rehaciendo, y con ello configura su personalidad, y en 1913 empieza a hacer cubismo. El cubismo que se inicia en el año 7, con las anteriores de Avignon, realmente explota, explosiona en París el año 12, y ella en el 13 se mete en el cubismo, se mete ya con una cierta personalidad, y está en el cubismo hasta el año 19, es un cubismo que evoluciona, evoluciona desde formas geométricas, donde la figura todavía es fácilmente detectable, hacia ya un cubismo más clásico, más hermético, más de la mano de Gris, y en el año 19 empieza a salir del cubismo, como tantos otros artistas, el cubismo es un proceso intelectual, que tiene un periodo, un cierre, y van saliendo, van surgiendo, y retoman casi todos ellos la figuración, como ya había hecho Picasso con los bailes de Diagilez, una ruptura total, y empieza, pero todo a su segundo periodo, desde el año 19 hasta el 32, en que muere, es deudora del cubismo. Porque María Blanchard militó con luz propia, en un momento de las vanguardias, en un momento en que los demás compañeros de camino y de viaje, fueron Picasso, fueron Juan Gris, fueron Lynch, y fueron las grandes estrellas que brillaron con luz propia, y María Blanchard, por una serie de circunstancias posteriores, su obra empieza un periodo, un triste periodo oscuro, cuando ella muere, su obra se viene a España, queda depositada en la aduana, viene la guerra civil española, y cuando ella empieza a recuperarse, su obra son los años 40, donde nuestro mercado era muy pequeño, muy estrecho, donde apenas había movimiento, y no será hasta el año 76, cuando no se haga una exposición en este país de María Blanchard en la Galería Biosca. Entonces, todo eso ha envuelto a María Blanchard en una serie de olvido. Sus obras están prácticamente en grandes colecciones extranjeras. Hemos traído a la exposición del Pompidou, de la Villa de París, del Pueblo del Mule, del Louis de Colonia, es decir, está en grandes museos. Sin embargo, en España, todavía hoy no la juzgamos ni la valoramos con la categoría que yo creo que tiene toda su obra. Allá había muerto el año 32, y en el año 40 se queja Kahn-Beyler de que algunos desaprensivos están quitando de los cuadros de María Blanchard su firma y añada en la de Juan Gris. Esto es algo que hacía 10 años que ya había muerto. Pero eso también te indica la categoría y la importancia de su obra. Sin embargo, como mujer no fue valorada. Ella trabaja en un mundo de hombres. Es un mundo dominado total y absolutamente donde las mujeres que hay son unas mujeres que pintan un poco por pasar el tiempo. No son unas profesionales, digamos, en el pleno sentido que hoy hablaríamos de una profesional. María Blanchard es una mujer que se defiende con una personalidad muy propia en ese momento y que brilla con esa luz dentro de toda esa generación. Forma parte de las más importantes excursiones del momento. María Blanchard tiene una personalidad muy propia, muy definida. En la primera sala que mostramos vemos un recorrido rápido y breve por todos los que fueron sus maestros y cómo ella por osmosis va recogiendo y haciendo suyo muchos de los elementos de todos ellos para crear una personalidad propia y qué es lo que aporta todo esto a la pintura de su momento. No es una seguidora de Juan Gris, no continúa la manera de pintar de Rivera. Es una mujer con una pintora propia y aporta una sensibilidad, una exquisitez y una delicadeza. Y sobre todo es una gran colorista. Quizá el dato más especial a la que especifica y detalla su obra es ese uso del color que tiene con el cual hasta expresa estado de ánimo.